Ya Bueno, bueno, bueno A ver Ahora, ya estás Ya estoy en directo Vamos a empezar a esperar a que se vaya conectando la gente Por eso me he conectado un poquito antes de las 11 Quedan dos minutos Ay, a ver qué tal De momento hay una persona conectada Que creo que es mi santa esposa Vale, ya hay dos personas Ya no solamente es mi esposa Sino que hay alguien más A ver Ya hay cuatro personas Que alguien me confirme si se oye bien Que mande algún mensajito para ver si el chat Para ver si el chat funciona Sobre todo Porque como va algunas veces con retraso No se actualiza No veo si hay mensajes Matías Marcos está también conectado Uy, cuánta gente conectada Por Dios Por Thor A ver, a ver Vamos a esperar un poquitín más Bueno, mientras tanto voy a ir poniéndome El... Eh, sí que hay mensajes A ver No, todavía no hay mensajes Diez personas conectadas ya A ver, a ver Ah, sí Vale, o sea que me tengo... Es que por alguna extraña razón En la... En la página del... Del vídeo que estoy colgando No me aparecen los mensajes Hola, buenos días Enrique Buenos días Almondroguez La ansia te domina Me domina totalmente Eh... Buenos días Maricarmen Buenos días Marcos Elia, Caos Eduardo Se me escucha bien, bien Vale, de acuerdo Se te oye bien Bien, menos mal No estamos haciendo algo mal Ya llevamos tres Directos en los que se oye todo bien Y se escucha todo bien Estoy orgulloso de mí mismo Sí señor A ver Vamos a ver Si en el otro No, el otro no está actualizado Ni nada Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale Pues... Esperamos un minutín más Y empezamos Si queréis Empezamos con las presentaciones Como siempre Esto es Incorona Channel La iniciativa que sacó Miguel Ángel Ruiz Para amenizar a la gente Durante la cuarentena Por lo menos pasar un buen ratillo Viendo a alguien dibujar Y en mi caso soltar tonterías Y... Yo soy Ricardo de Pablos Alias Almondroguez Hago dibujos para cuentos infantiles y juveniles También animación Y dibujitos en general Y... En esta ocasión En vez de ponerme a dibujar El... El libro que estoy ilustrando Voy a iniciar esto de por aquí En vez de seguir ilustrando el libro El libro de Doctor Tontoñito Pues hoy me voy a marcar Un pequeño tutorial De creación de personajes ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que es una de las partes importantes ¡Buenos días Silvia! ¿Cómo está usted? ¡Señorita! Hay una parte importante En la creación de personajes Y que no sé si la gente se da cuenta de ello Cuando... La mayoría de los dibujantes Solamente son dibujantes Nada más No se ocupan de hacer el guión Y cuando uno escribe un guión Lo que tiene que hacer es crear el personaje Y para crear el personaje Tiene que desarrollarlo mucho más De lo que va a salir luego en la historia ¿Por qué digo esto? Porque si tú creas un personaje Y voy a hacer un panadero Que sea grandote Y... Y... Y buena Y bonachón Y empiezas a desarrollar la historia Con ese personaje Corres el peligro de crearlo plano Y de que se comporte Y actúe Ante las circunstancias Que le vas a poner Durante la historia Igual que si fuese Si fuese El policía del barrio O el... O el carnicero O el mecánico Entonces hay que Desarrollar previamente El personaje Para saber cómo se va a comportar Así tú empiezas a conocerlo Y al conocerlo Sabes Cómo va a ser su carácter Y todo eso Es decir que tú tienes que empezar a pensar ¿Dónde nació? ¿Qué color le gusta más? ¿Tenía o no tenía novia en el instituto? Aunque sean cosas que no van a salir en la historia Tienes que... Tienes que desarrollarlas Pues lo mismo Creo yo Que ocurre En la creación de personajes Cuando lo vas a dibujar Cuando lo vas a ilustrar Y... Y eso es lo que voy a hacer ahora Voy a centrarme en una... Un supuesto Voy a intentar diseñar un personaje Una especie de... 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 Bárbaro medieval Por poner un ejemplo Y... Lo primero que voy a hacer es Hacer los bocetitos Para ver Cómo es el personaje que... Que quiero Dale duro Gracias Raúl Lara Hoy... Miguel Ángel Ha sufrido un larazo Un larazo... Es la manera peculiar Que tiene Lara De cuando alguien Ha cometido un error De decirle Van a caer para acá Y en vez de decirte Lo que ha hecho mal Le pregunta Oye esto Esto que está aquí Esto por qué es Y entonces tú ya vas Vas sacando tus propias conclusiones Pues Miguel Ángel Creo que ha puesto En el programa De actividades de hoy Me ha puesto a mí dos veces Y... Voy a hacer solamente hoy La de hoy Esta de las once Y luego nada más En teoría A no ser que luego me digan que no Y pues luego me conecto otra vez Y luego vuelvo a hacer otra vez No pasa Bueno acaso A lo que vamos La creación de personajes Voy a ver Voy a diseñar Intentar diseñar un personaje Como primera fase Que es lo que voy a hacer hoy A ver qué es lo que más me gusta Y una vez que haya acabado eso Mañana Lo que voy a hacer es Ver si ese personaje funciona Para... Como personaje Me explico Igual que cuando escribes un guión Y tienes que desarrollar el personaje Desde el principio Cuando lo dibujas Tienes que probar Si funciona en todos los aspectos Voy a empezar a poner A probar todas las caras Que pueda tener ese personaje Triste Alegre Enfadado Pensativo De todo ¡Hola! ¡Chillurn y Gorum! Que se ha unido también Para ver si realmente funciona Porque a lo mejor le has puesto Unas características en la cara Que hace que sea Muy hidrático Y realmente no exprese nada A lo mejor es tu intención Pero si no lo es Tienes que saberlo Y el miércoles Lo que voy a hacer es Probar Posturitas Del personaje Porque a lo mejor El diseño del personaje Lo he hecho brazo y corto Y si lo tengo que hacer Rascándose la cabeza Tengo que comprobar Si llegan sus brazos A rascarse la cabeza ¡Qué pesado! Sí Yo estoy aquí siempre Permanente O si le has puesto Una armadura muy chula Que queda muy bien Pero de repente Le tienes que poner En las posturas Más inverosímiles Para ver si realmente funciona Aunque sea un bárbaro Vamos a ponerle Leyendo el periódico Mientras carga en el servicio Funciona o no funciona Y esperando el autobús Y mirando la hora Y planchando Y haciendo acrobacias Del circo del sol Cuando tú veas que Todo eso funciona Entonces ya Está más o menos bien El jueves Creo que es Lo que haré Será Ponerle Situaciones locas Al personaje Le voy a vestir De astronauta Le vestiré De oficinista Para ver si ese personaje Cómo funciona Con cualquier otro Otro tipo de vestimenta De otras situaciones Y ya por último Lo voy a hacer Un poquito animalado Vamos a intentar Transformar a ese personaje A un animal A un perro A un lagarto A un pez Para ver cómo funciona Bueno Sin más ni más Vamos a empezar con ello Me he creado un documento Como siempre El papel lo tengo aquí Y a mano derecha Lo que me creo primero Es la capa de boceto Bien Ya lo tenemos aquí Y vamos a empezar A ver A ver Están por aquí Mi señora esposa Y mi hija Susurrando Para no Para que no se les oiga Porque Han visto que en los vídeos Anteriores se les oía Y yo les he dicho Que bueno Que en realidad Esto es parte De la Del Del Confinamiento Hogareño O sea Al final Estamos todos en casa Vosotros y nosotros Esto es parte de ello Vamos a ver Como es un Tipo rudo Y bárbaro Vamos a hacerle grandote Vamos a empezar Por poner Vamos a ver Si funciona esto así Vamos a intentar Que sea una especie De triángulo Como decíamos Decía Casi todos Los compañeros Que han estado aquí Lo han dicho Hay que ir siempre De lo general A lo particular Y lo que creamos aquí Son primero Los volúmenes Para ver Si esto funciona Vale Bien Vamos a ponerle Como los hombres Como caídos Aquí A ver si A ver si esto Nos mola Hacemos unos pequeños Trazos A ver Que me mandan Cosas por aquí Me están escribiendo Cosas pero no Los puedo oír Porque Tienen la sana La costumbre Esto es del Link Corona De mandar mensajes De audio Constantemente Y claro Eso no lo podemos Ver todos Ahora mismo Yo no lo puedo ver ¿Lo hacemos con Camiseta o sin camiseta? Vamos a probar Primero Venga Sin camiseta Vamos a hacerle En volado Va a estar cachas Así que vamos a hacerle Fuertecito Vale Aquí lo tenemos Ah y por fin Ya tengo esto aquí Vale Esta vez me acuerdo Ahí guardando Vamos a empezar A probar A ponerle Mandíbulón A ver si esto funciona Y nariz 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 Pequeña Nariz 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 te quiere salir acá ¿de dónde eres Ulises Grosthieta? que ahí es de madrugada o sea que tienes que estar al otro lado del charco o algo parecido vamos a hacerle simpático aunque sea un bárbaro no estaría mal que fuese simpático y vamos a ver si esto funciona realmente ¿lo hacemos pelo largo o pelo corto? en la ciudad de México muy buenas pues encantado de tenerte por aquí silencia el whatsapp que te compartían lo que voy a hacer es quitarlo directamente fuera adiós whatsapp buenos días tía Elia aquí tenemos a la tía Elia conectada también bien prontito vamos a ponerle un pendiente aquí vamos a ponerle así y le vamos a poner el pelo negro 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 y así vale vale bueno bueno como primer boceto no está mal uno de los peligros también de empezar a dibujar es que uno se emociona con un personaje y dice ay que bien me ha quedado ya está y no sigue y no sigue adelante no sigue avanzando y y normalmente aunque partimos de una idea visual que teníamos en la cabeza que estaba muy chula que estaba muy bien y la intentamos hacer con todo nuestro cariño no deja de ser al final o debería ser una especie de ensayo ¿no? de previo y hay que ver si realmente para ver si realmente las cosas funcionan lo mejor es trabajar como decía Picasso buenos días prima ¿cómo está usted? ¿cómo te encuentras esta mañana? como decía Picasso que en la inspiración que la inspiración me pille trabajando y y es que al final no hay un truco para ninguna de estas cosas tienes que echarle muchas horas para que realmente las cosas funcionen y y es eso si tú te quedas con la primera opción ya está sin más podría ser que sea luego la que funcione la que mejor funcione pero si solamente te quedas con esa opción te estás perdiendo unas posibilidades de desarrollo cuando cuando es como todo entrenar es lo que hace que esta cara es un poquito sosa es lo que hace que que te desarrolles que vayas adelante vale tenemos esta primera opción vamos a dejarla por aquí esta es mejor me alegro mucho mi prima Adelina ha estado pochita y ya os imagináis todos de qué pero parece que está bastante mejor vale vamos a poner otra capita más duplicamos esta borramos guardamos y vamos a hacer la siguiente vemos si este nos gusta o no nos gusta esta clavícula de aquí de todos modos no funciona muy bien así estaría mejor vale vamos a por la siguiente vamos a hacerle más brutote porque este si está fuertecillo pero no tiene aspecto de brutote para hacerle brutote vamos a enmascarar este y vamos a por este vamos a ver vamos a hacer que sea todo cuello vamos a hacerle más retaco y grandote parto de todas las cejas siempre así porque como me da quiero hacerle aspecto de bruto de grandote así así mejor cuanto más de mazacote más me va a costar luego hacerle imposturitas a ver qué decir por aquí buenas señor cómo va eso soy peter de comiqueros reunidos hombre cómo está usted caballero qué tal qué te pareció la reunión de ayer a seis bandas y eso que acabamos bastante pronto o sea que no no estuvo estuvo bien no fue demasiado larga la reunión nos reunimos el domingo para ver qué es lo que vamos a hacer para plantear la siguiente semana para bueno para todo a este también la vamos a hacer saludando no me gusta mucho vamos a probar la verdad es que me reí mucho y se tomaron muy buenas decisiones pues sí te pediste la anterior el domingo que es donde yo me inicié fueron dos horas pero dos horas de decir asurdeces y de mucha risa eso sí igual yo también me reí mogollón acabé afónico vamos allá vamos a ponerle la muñequera que brazo más raro aquí podemos hacer los personajes si queremos un poco tiesos que es lo que yo estoy haciendo no los estoy haciendo con vida están están muy muy tiesos aquí vamos a intentar conocer cuando se hace el diseño de personajes para videojuegos eso lo puede decir Diego Moreno hay que mandar el diseño del personaje al animador y claro el animador no tiene por qué conocer lo que tú pretiendes o quieres que tenga ese personaje entonces lo que tienes que mandarle es una vez que tienes hecho más o menos el personajillo mandarle en todas las posturas posibles desde atrás desde arriba desde un lado tres cuartos porque así es como como conoces como ellos van a poder conocer como es de ancho de lo que sea este tampoco me ha gustado mucho bueno vamos a hacerle por aquí también de momento salen sin carácter vamos a ver si dibujando y dibujando empezamos a coger un personajillo que sea un poquito más interesante vale vamos a ver y si lo hacemos más bien tirando gordito en vez de delgado y fuerte fuerte pero pero gordillo vamos a ver como siempre partimos de los circulitos no me gusta nada así vamos a intentar hacerlo más simpático vamos a hacerle un poquito maciste maciste era un un cachas de los de los 70 de las películas italianas que empezaron a hacerse con los con también con con producción española y y eso era el cachas de la época y y y y Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vamos a ponerle más chulito la actitud. Y esta pierna no funciona así en absoluto. Vamos a ponerle más chulito la actitud. Vamos a ponerle más chulito la actitud. Entonces, estoy haciendo, estudiando a ver qué personaje puede quedar mejor. Voy a hacer una especie de bárbaro guerrero. Entonces estoy viendo cuál es el personaje que más me gusta. Empiezo con una... pues eso, haciendo bocetos. Si no tengo una idea clara de lo que yo quiero. Bueno, he probado a hacer dos... dos... bárbaros brutotes. Y no me han gustado mucho. Entonces voy a probar a hacer uno. Medio chulito. A ver si me gusta más. Don Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal las legañas? Por cierto. Miguel Ángel Ruiz es el que ha sufrido el larazo del día. ¡Papá! 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 Vamos a ver, vamos a ver, ahora sí. Luego, después de mí, viene Miguel Ángel, con un dibujo en vivo. Miguel Ángel ha sufrido el primer larazo del día, vendrán más. ¡Un bárbaro dibujante te refieres a mí! Pero si yo soy la mar de tierno, hombre. Vamos a ponerle pelito largo, de chupi guay. Este casco, la verdad, es que no tiene mucho rollo. Habría que hacerle algo que fuese más interesante. No sé si me gusta este. Bueno, siguiente. Esto puede ser un proceso tedioso. Buenos días, Manuel Hidalgo. Que no, hombre, no. Que dibujes un bárbaro dibujante. ¡Ah, un bárbaro dibujante! Este proceso puede ser un poco tedioso, de primeras, porque es como repetir una y otra vez, una y otra vez, un bárbaro dibujante. Vamos a hacer un bárbaro dibujante. Sí, además así puede ser el personaje, un bárbaro dibujante. Vamos a hacer un bárbaro dibujante, entonces. Vamos a hacer este. Gracias. 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 Si es un bárbaro dibujante, vamos a ponerle con barba también. Como sabiendo que los vikingos no llevaban ninguno casco, digo, cuernos en el casco, pues estoy tentado de hacerlo, pero me voy a estenar, por si acaso. Vamos a ponerle el cráneo más pequeño. ¿Un bárbaro músico? No, un bárbaro dibujante. A ver si está bien así. Entonces, si restenable el cráneo más pequeño, de la historia, vamos a mover su casa. Vamos a ponerle el cráneo más pequeño. Sí, así que no veo siempre que haré el cráneo más pequeño. Así que Liquidrosoft es el cráneo más pequeño. Entonces, trabajando en un bárbaro dibujante, 거�rást Celebräen más pequeño. Así que no espero que las entreguer organisations. Así Vamos a ver Qué casco más cutre Hay que ponerle casco Oye mamá Porque si no le pongo casco ¿Tú te has hecho el grito de los labios? No sé una vez No quiero decir Toma así Muy buenas Se han unido también mocitos segovianos Mi señora familia Mi madre y mi padre Que están ahí confinados Como todos los demás en casa Esto podría estar gracioso Un tío muy peludo así Como personaje Sí Nada como oír sugerencias Para ver Si las cosas funcionan o no funcionan Vamos a intentar desarrollar entonces A este personaje Barbudo y grandote Buenos días Familiar Mondrógez No sé si lo has oído Madre y padre Ahí está Pedro Ilustrador Caricaturista Vale Pues vamos a ver Opción Otra opción Otra opción más Que vamos a empezar a intentar desarrollar ¿Cómo sería este personaje? Vamos a hacerle Este sí que son bolas Entonces Muy bien ¿Cómo era este? La nariz así ¿Cómo era el casco? Pequeñito Pues fregaros como De la idea Inicial En la que Vamos a hacer un tío cachas De repente vemos que no funciona Y pasamos a Vamos a hacer un tío Hiper peludo Y redondito Con las manos bien grandes Así A lo mejor esto no funciona Así A lo mejor Ha estado muy redondo Y estaría bien Que tuviera un Un cinturón Un poco más cuadrado De así Y que la sobresalga Así Y luego unas patitas Así Me ha gustado Me ha gustado la idea Señor Diego Hola Sergio García Te he mandado hoy Una de las ilustraciones Coloreadas Espero que te haya gustado Ah Estaría bien Que fuese gordote Pero con las piernas largas Si Vamos a hacerle las piernas Un poquito más largas Pero no tan gordas Fuera Así Esto sí Así me gusta más Vale Habría que buscar algún casco Que tuviera realmente algo Interesante Que fuese Que tuviese algo Peculiar O interesante Pero de momento Hasta que Descubramos la vestimenta Bien Pues quizá Este sea la mejor opción Vale ¿Os gusta más así? ¿Cuernos? Sí Lo que pasa es que Lo de los Como Sabiendo que los vikingos No tenían Cuernos Pues ya no sé Si quiero hacerle Con cuernos Es verdad Que es lo que pide Que tenga aquí Unos cuernos Así O grandes Incluso Tipo Los de Loki A lo mejor Un casco con cuernos Cuernos Vale Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a ponerle El casco con cuernos Venga Que si no El niño Diego Se va a poner nerviosito ¿Eh? Han lanzado el botón Que no era Así Cuernos 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 Que no era Bueno No Vamos a ponerle Vale, ahora que tenemos más o menos decidido cuál es el personaje que vamos a hacer Que estamos viendo que a lo mejor nos gusta Ahora es cuando empezamos a desarrollarlo Y hay que dibujarlo mil veces para empezar a conocer cómo es realmente Pero eso lo vamos a dejar para el próximo día El próximo día vamos a desarrollar al personaje con sus caritas Ahora de momento vamos a seguir dibujándolo a ver si resulta que nos conviene más hacerle más gordo O más, yo que sé A lo mejor esta ropa no nos convence también Ese era Conan, los vikingos por Odín A ver, perdón, perdón Ah, pero hay que ciñirse a las referencias históricas Nah Con los chungos que eras Como para encima le pusieran cuerno Ya ves tú Sí, improvisar En realidad vamos a crear un personaje Así que podemos ponerle cuerno Podemos hacer lo que queramos Es que es de Arga, frontera de Cimedia ¿Cierto? Don Harry Harry, dibujante de cómic Pero que ahora está haciendo unas acuarelas Cojonudas Perdón Tengo que empezar a abstenerme de decir tanto taco Porque nos hemos estado dando cuenta De que De que estos Estos Vídeos lo ve mucha gente Y entre ellos niños A lo mejor hay que Y hay que empezar a medir un poquito el lenguaje Así que vamos a intentar controlar la lengua Ricardo Por Tor Vamos a ver Así Y solo cuando hemos hecho este personaje Muchas veces es cuando empezamos a ver Si funciona o no funciona Vale, pues me gusta bastante Ya tenemos a este Vamos a ponerle por aquí Vale, sigamos entonces Vamos a seguir haciendo bocetitos de este personaje Para ver Si funciona Vamos a terminar poniendo un bote Para meter monedas cuando soltemos un improperio Nooo Porque entonces yo me arruino Ah, habéis oído El estornudo de Elia, ¿verdad? A ver Lo que estábamos hablando antes Estamos todos confinados en casa Y Y como que es que Vamos, es inevitable Tenemos que Que vivir Y hacemos vida Hacemos todos vida Aquí Vamos a ver Entonces El dibujo es Siempre consiste en Bolas Y ahora vamos a hacer que este muchacho Se ponga a Leer un manuscrito, por ejemplo Y hemos dicho Fue tema muy comentado En la reunión de Lo de motores y monedas Sí Corre insensato Y Elia responde por aquí Gracias Igualmente bonito A lo de Salud Vamos a ponernos a este Por aquí cerca Para saber cómo es Vamos a ver La cabeza tiene que ser más pequeña Con respecto al cuerpo Y vamos a hacerle más juntito Sí Y luego también hay otra cosa Y es que Mucha gente De la que Nos está Viendo Es de Sudamérica De Latinoamérica Perdón Y Y allí Son bastante Más restrictivos Más restrictivos Con el tema De los tacos De hablar mal Y todas estas cosas Entonces Sí que estaría bien Que nos controlásemos Hay que tender a simplificar El dibujo Para que empiece a ser característico O sea Que sea un personaje interesante Y no Ricardo 995 miembros En el grupo Y subiendo Hoy Mola que te digas Tú las cosas Antes de que te lo digas Raúl Cierto Hay que intentar Simplificarlo Para que el personaje Sea fácil De reconocer Porque Si no ocurre Que puede ser Un personaje Más de atrezo Alguno más Y no Hay que Para darle carácter Tiene que ser algo interesante Y este ahora mismo Empieza a ser Muy anodino Así que vamos a intentar Hacerle Vamos a simplificar Esta idea Que siempre sean Dos bolas Vale Podría hacer Los brazos Muy delgaditos A lo mejor Eso es otra de las cosas Que puede estar Interesante Del personaje Vamos a hacerle Con los brazos Muy delgaditos Y la nariz La nariz Vamos a simplificársela También Yo soy muy de hacer Bolitas Así que Vamos a hacerle Una bolita Y el bigote Uno Dos Tres Uno Dos Tres Bien Casco Va a tener Poca cabeza Tiene que tener Poca cabeza 995 miembros No está mal El concurso Que hizo Diego Fue bastante Fue un éxito La verdad Hizo un concurso Para que los chavales Diseñaran Un Un personaje Un monstruito Una cosa así Y tuvo Tuvo bastante Seguimiento Y un mogollón De likes Y eso está muy bien Esto puede estar bien Esto me gusta más Sí Con manos grandes Le ponemos el cinturón Muy arriba O muy abajo Vamos a ver Cómo quede mejor Puede estar gracioso Igual Queda bien Que la hebilla Sea un poquito Más cuadrada Siendo todo Tan redondito Para que rompa Un poco Y 52 Dios Se me está yendo El tiempo Porque ahora llega El amigo Miguel Ángel Ruiz Con un dibujo De los suyos En vivo Porque muchachos No está muerto Es evidente Claro Aunque esta mañana Estaba despierto A las 6 de la mañana Y no Como yo Que me despierto A las 6 para currar No se había acostado No se había acostado O sea que A ver cómo hace hoy El directo Va a ser una risa Me gusta Me gusta el personaje así 1 2 3 1 2 3 Le ponemos la oreja 1 2 3 4 5 Y 6 Bien Me gusta Así Si me hubiera quedado Con el personaje Del principio Tal y como lo estaba Haciendo Pues No habríamos visto A este otro Que está bastante Más gracioso Aún así Cuanto más Cuanto más Desarrollemos Cuanto más dibujemos Sobre el personaje Más fácil Nos va a resultar Ver si funciona O no Incluso Empezar a hacer Más matices Que van a hacer Que a lo mejor El personaje Sea Mucho más interesante Ahí estamos Ahí está mejor Me gusta más Sí señor Así Pasa volando el tiempo Pues sí Se me ha ido Pero vamos Rapidísimo Recuerda que ya estoy Esperando dibujos De peques Para el concurso De esta semana Es verdad Empezamos otro Concurso Empieza otro concurso En el que va a hacer Una cosa similar Diego Y espera Dibujos Para hacer otra vez El concursito No sé si lo habéis visto Pero si veis en el histórico De In Corona Channel Veréis el dibujo De Que ganó En el anterior concurso Que era una especie De Monstrito peludo Y bola Que La hábil Y Centrada mano De Diego Lo digo centrada y hábil Porque es que Se hace un trazo perfecto El jodío Em Hizo la semana pasada Y ya os digo Que fue un éxito Total Ciento y pico likes Tenía O sea que está muy bien Ah sí Un poquito de pelo por detrás También estaría bien Así Y este va a ser pelirrojo Vamos Tiene toda la pinta De ser pelirrojo Muy bien amiguitos Pues Vamos a ir acabando Vamos a hacer Todos estos más pequeños Vamos a poner a este Por aquí Que era uno de los primeros Está bien Pero puede ser incluso El villano De este personaje Este no dice Absolutamente nada Este Lindo Petiso Tampoco Aquí es donde surge La idea De un bárbaro dibujante Y de ahí Nos pasamos A esta Bueno ¿Qué he dicho ahora? Ay Dios mío Voy a tener que meter El dinero en el bote Maldición En lo que Llega El amigo Diego Miguel Vamos a intentar Ver si funciona Con algún colorcito Un tono O algo así Para que no se haya atado tan Aunque podría estar bien Que fuese de rubio O pelirrojo No sé ¿Qué os gusta más? Rubio O pelirrojo El traje O sea La ropa Puede ser Oscura Muchas gracias Freddy He hablado contigo Y creo que voy a tener Que volver a hablar contigo Freddy Es un dibujante Estupendo Que intentamos Enganchar Aquí en Incorona Para que haga Algún videotutorial Pero se lo está pensando Demasiado Y voy a tener Que hablar con él Porque Es un tío Que vale mucho Que maneja Y dibuja Muy muy bien Iba a decir otra palabra Pero como me estoy Controlando Maneja y dibuja Muy bien Y Y es una lástima Que se lo esté pensando Tanto Deberías Deberías Porque hay mucho Que aprender Pelirrojo Pelirrojo Claro que sí Dice Leia Que pelirrojo Pues vamos a hacerlo Pelirrojo Me caches en la mar Así Este no es Dos minutos Tengo dos minutos Para darle un colorcito Pelirrojo A este hombre Claro Habría que quitarle El Vamos a ver Las rayitas Así Y ahora sí Que le podemos poner Pelirrojo Y voy a cerrar rápido Para que Miguel No se me eche encima Y luego Me muerda Pelirrojo por supuesto Mañana Mañana Que vamos a estar estudiando Un poquito La cara De este personaje A ver si como funciona A ver como expresa Le vamos a dar una paliza a Freddy Pues sí Pues sí Porque Porque sí Hombre que sí Bueno amiguitos Vamos a ir chapando Me voy a controlar esto Para quedar Muy bien Y a la de tres Cuando yo haga así Voy a cancelar este vídeo Para que entre Freddy Ah guárdalo Sergio Es verdad Tengo que guardar Ahora mismo lo guardo A la de una Freddy y Sergio Sí A la de una A la de dos Y a la de